Hoy siento que nada queda fuera de mi alcance. Perdido en medio de las montañas de Salta, encontramos el pequeño pueblo de Iruya, que cada primer domingo de octubre celebra las fiestas patronales. Es un momento único para ver en acción a los Cachis, una tradición prehispánica que se ha conservado hasta nuestros días. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que nuestra patria reine en la paz, en la justicia y en la libertad. Los Cachis son un grupo de personas promesantes a la Virgen del Rosario, que realizan una danza de oraciones cuando se festejan ya sea las fiestas de San Roque y después las fiestas de Rosario, que es la patrona del departamento de Iruya. Y en definitiva el grupo representa a la sociedad, en sus tres edades podríamos decir los ancianos, para ellos está el viejo y la vieja, los jóvenes, o sino una edad intermedia, que serían el chango mediano y la china mediana. Y después los niños, que están representados por el chango chiquito y la china chiquita. Dentro del grupo también están los animalitos, que son dos caballitos y un torito, que representan a la hacienda que posee la gente aquí, y que cuando hacen la adoración también pedimos por la prosperidad. Y hay un último integrante que es Rubio, que vendría a ser una suerte de bufón, que es el encargado de hacer reír a la gente, divertir. Los casi son prehispánicos, pero cuando llega a la colonia se agregan cosas que trae la colonia. Y entonces después se arma este cuadro que tenemos ahora, que es el sincretismo. La iglesia católica tuvo que aceptar incorporar las cosas prehispánicas, porque no había modo de erradicarlas. O sea, estaban tan fuertes que entonces las incorporaron y han pasado a formar parte de lo religioso católico. Nuestros abuelos cuentan que sus abuelos, le habían contado que sus abuelos ya hacían esto, así que en el tiempo no sabemos muy bien cuándo fue el origen. Las máscaras son originales, sino que cada tres años tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento, pinturas. Todas las iglesias de todos los pueblos tienen su santo patrono al que veneran. Y entonces en esta fiesta bajan de todos los pueblos y traen cada uno la imagen de su santo puesta en andas. Por eso en la procesión hay como una cuadra de imágenes que están acompañadas por los habitantes de cada lugar. Y por eso es tan colorido todo, porque la gente que no vive en el pueblo todavía tiene una forma diferente de vestir. Entonces ves las mujeres con campera verde, con delantal fucsia, con pollera negra, con sombrero. O sea, que no es la gente que está ahora viviendo en el pueblo. Madrecita del Rosario, danos la paciencia y la sabiduría para ser como vos y agradecer día a día al Señor. Madre del pueblo, conducenos por el camino de salvación de nuestra patria, rey de la paz, de la justicia y la libertad. Viene la gente de todos los pueblos del interior y traen sus productos para comercializar en el lecho del río. Antes del ingreso de la moneda que viene con la colonia española, la moneda de cambio era el trueque. Entonces, ahora, en los últimos 20 años, esta feria ya no es de trueque. Es una feria donde se vende por dinero. Es decir, eso ha cambiado. Lo que se mantiene es la costumbre de bajar todos con sus productos y organizar el comercio en el lecho del río. ¿Medio kilo más o menos? No, un kilo quizás. Un kilo. Póngame medio de momento a ver cuánto ocupa y según cómo agarramos más. Ahí va medio. Sí, yo creo que con medio ya. ¿Son tres pesos? Sí, tres pesos. Vimos que tenía piel de llama. ¿Sabe cómo se hace para... ¿Se pone al sol? ¿La parte de arriba se pone al sol para secarla? Ah, claro. Se pone al cerebro y se lleva para aquí. Seca el sol. Se no seca para aquí. Ah, qué bueno. ¿Qué vale? La lana para arriba y seca bien. Se seca bien. Se seca bien. Se tiende ahí. Ah. Ahí se seca bien. Claro. ¿Y luego para qué se usa esto en concreto? Bueno, este es para remedio, para atenderse la caja, más pocos lindos. Es remedio, cura las espaldas. Ah, qué bueno. La gente del campo canta coplas. Se arman esas ruedas aquí en la plaza y también en las carpas del río. La melodía es, te diría, única de cada lugar. Cada lugar tiene una melodía. Hay coplas políticas, hay coplas para pelear, hay coplas para seducir. En las ruedas se arman las parejas, se arman las relaciones afectivas. en las ruedas cantando. En las ruedas cantando. El capas que le hace para al igual ambiente se arman las ruedas. ¡Ale, la madre! ¡Así, la madre! ¡Así, la madre! ¡Así, la madre! ¡Así, la madre! ¡Ale, la madre! ¡Ale, la madre! ¡Gracias!